Hoy me escribe un niñito de La Habana Me dice, señor encapuchado Tengo 12 años, me llamo William Pertenezco a la iglesia evangélica Y mi familia y yo todos los días Reunidos en la casa, oímos su directa Quería hacerle una pregunta, señor encapuchado Usted que sabe tanto ¿Cómo usted ve a Dios? William Me ha hecho la pregunta más difícil que se le puede hacer a un ser humano Es como que un reloj creado Intente explicar al relojero Que lo trajo la existencia Pero voy a tratar de responderte Según lo que yo he vivido Un niño de 12 años Inocente criatura de Dios Ojalá yo volviera a tener 12 años en la vida No quisiera cumplir 12 años un segundo de vida Quisiera quedarme con 12 años O pequeño no quiera la fortuna Turbar jamás en ti Esa inocente calma Nunca dejes la inocencia de la cuna Cuando se crece Y te enfrentas a la vida y a su realidad Las cosas matan En este mundo el alma Ojalá que siempre tengas 12 años Mi muchachito La Biblia dice Pipo que Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios es el refugio Donde el hombre encuentra un lugar para esconderse Cuando lo azotan Los vientos y las tormentas de la vida Cuando el vendaval y la tempestad Amenazan Contumbar el alma Dijo el salmista David Alzaré los ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y sigue diciendo Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Dios es mi niño Como el rocío a la flor En cada mañana de la vida En un nuevo amanecer Dios es el timón Que guía a un barco velero Azotado Desvencijado Maltrecho En medio de la sola En el mar de la vida En medio de ese turbión De tormenta Y oscuridad que espanta Imagina que te sientas a la mesa A comerte el más apetitoso manjar En esa mesa no falta nada Pero nada de eso tiene sal Dios es Todo eso Que le da sabor a la vida Dios es la sal de la vida Sin Dios la vida No tiene sabor Y el problema que ha pasado con Dios Mi niño es que Que nos han pintado A un Dios terrorífico A un Dios sanguinario A un Dios cruel A un Dios que mete miedo A un Dios que está sentado Con un garrote En su trono Mirando todo lo que tú haces Para garrotearte Como el burro Que donde se cae Le dan los palos Esa ha sido la imagen Distorsionada Que Satanás ha querido Pintar sobre Dios Pero la Biblia No revela eso La Biblia revela Desde el Génesis Al Apocalipsis Que Dios es un Dios de amor Que nos trajo a la existencia Por ese amor grande Que nos tiene Un amor que tú y yo Nunca vamos a poder entender Un amor que escapa A toda comprensión Comprensión humana Un ser que te quiere Con un amor infinito Que tú nunca vas a entender Que te ama Aunque tú no lo ames Que te perdona Aunque tú nunca Seas capaz de perdonarte Ni a ti mismo Ni a los demás Que te sustenta Que hace que su sol Salga sobre ti Sobre el terreno Del justo y del injusto Que hace que su lluvia Caiga Sobre el campo Del bueno y del mal Que sostiene Toda la creación Que vera De todas sus criaturas Que no permite nunca Ni que el más Indefenso pajarito Se vaya al niño Al nido sin comer Que está pendiente De todo lo que nos pasa Y que a pesar De la tormenta Y a pesar De que tengamos Que atravesar En este mundo Por el valle De la sombra Y de la muerte A pesar De que en medio Del valle De la sombra Y de la muerte No ves a nadie Dios está ahí Contigo En medio De esa oscuridad Terrible Que te espante Y tú me preguntas Que ¿Cómo Concibo a Dios? Concibo a Dios Como Como un padre De amor Como un padre Que siempre Va a buscar Y a hacer Lo mejor Para sus hijos Tú lo puedes ver ahí Tú estudias la Biblia Lo puedes ver En el caso De Nínive Y Dios le dice A Jonás Vete a Tarsis O perdón Vete a Nínive Y Jonás Le dice ¿A qué voy a ir A Nínive? Y le dice No Yo no puedo ir A Nínive Porque en Nínive Lo único que es Borracho Prostituta Ladrones Delincuentes Asesinos Abusadores Tiranos Personas deshonestas Desalmadas Esa es La Sodómico Morra De la tierra ¿A qué yo voy a ir A Nínive Si yo soy cristiano? Y en Nínive Lo que hay son Bares y cantinas Y prostíbulos Y mafias Y pandillas Y bandas Y un cristiano No hace nada de eso Y Dios le dice Yo no te mando A Nínive A nada de eso Yo te mando Que vayas a ver A los ninivitas Y le digas Que yo soy Un Dios de amor Y un padre De perdón Que si no No se vuelven De su mal camino Con dolor en mi alma Aunque no quiera Por amor a ellos mismos Los voy a tener Que destruir Para que no sigan Cosechando Deudas Que un día Tendrán que pagar Cuando les llegue La hora del juicio final Que le llegará Toda criatura Y Jonás Se acuesta a dormir Y le dice a Dios Si, si yo voy a ir Pero por la noche Dice Dios Lo que está es loco Esa gente No tiene salvación Esa gente No tiene remedio Esos ladrones Siempre van a robar Esas prostitutas Siempre se van a prostituir Esos gobernantes Tiránicos Nunca van a cambiar Y esos pandilleros Jamás dejarán De extorsionar Y robar Esa gente No tiene remedio Esa gente No tiene solución Esa gente No cree en nada Yo me voy Para tarde Se levantó Por la mañana Cogió el pasaporte Vendió la finca Y arrancó Y se perdió Se puso una capucha Se disfrazó Así como yo Y dijo Me voy Ni el mismo Dios Me va a reconocer Y se montó en el barco Y se acostó a dormir Tal vez soñando Con la buena vida Que iba a vivir en Tarso Lejos de esas responsabilidades Ya no tengo nada Que ver con Dios Ya yo cumplí con Dios Yo terminé mi obra A la gente de Nínive Que se las arreglan Como puedan Yo no tengo nada Que ver con eso Pero Dios No pensaba así Y levantó la tormenta Y lo tiraron al mar Y el pez se lo tragó Y cuando se vio Trancado sin esperanza Cuando vio Que el océano Se lo tragaba Y que de aquella Profundidad Terrible No había Ninguna Posibilidad de escapar Entonces pidió perdón Clamó por misericordia Y Jehová lo escuchó Hizo que el pez Lo vomitara en la playa Y aprendió la lección Y con enfado Todavía refurfuñando Se fue a Nínive Y dentro de 40 días Fregonaba por las calles De Nínive Dios va a destruir Esta ciudad Dios va a destruir Esta ciudad Porque la maldad De ellos Ha llegado al cielo Y ya Dios No lo va a perdonar más Ya Dios No va a tener más misericordia Y terminó su mensaje Cumplió con Dios Y se fue Y se puso debajo De una mato Donde creció Un calabacín Una calabacera A mirar Como iba a caer El meteorito Que iba a fulminar Iba a fundir A Nínive Como se fue fundida Sodoma y Gomorra Pero pasaron Los 40 días El pueblo de Nínive Se arrepintió Hasta el rey Se volvió De su mal proceder Y la gente Se empezaron a tratar Con justicia Y misericordia Y la ira Y la ira de Dios Se apaciguó Y Dios Quitó los ojos De su ira Sobre Nínive Y les otorgó El perdón Y ahora Jonás venía A decir Que por eso Yo no quería ir a Nínive Porque tú me ibas A hacer quedar mal Y Dios viene Y le dice No Yo tuve compasión De todo lo que hay En Nínive Porque ellos Se arrepintieron Ese es Dios Mi niño querido Un Dios De una compasión Tan grande Que ni tú Ni yo Ni Jonás Ni nadie puede comprender Dios es nuestro Amparo y fortaleza Es nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Sigue con tu fe Mi niño Aférrate a esa fe Porque ese es el sostén Dios es el esqueleto Donde se sustenta La vida Y se sostiene El alma Te quiero mucho Mi niño Ojalá que nunca En la vida Pierdas esa inocencia Ojalá que puedas Vivir un día En una patria libre En una patria libre Donde el amor De Dios Vista Al patriotismo Y a la cubanía Y a la cubanía De todos los cubanos Te quiero mucho Te envío un abrazo Inmenso a ti A tu familia A todo el pueblo De Cuba A los hermanos Venezolanos A los hermanos Nicaragüenses A todos los hombres Que en este continente Padecemos De la más oprobiosa Y miserable De todas las penas Que es La esclavitud De los hombres De la más oprobosa 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 De la más oprobosa